Música Amigo de Conexión Latina, nos encontramos en la ciudad de Acatlán, Puebla, México, donde a continuación estaremos presentes en la toma de protesta de nuestro nuevo ayuntamiento 2014-2018. También estaremos en la toma de protesta en los diferentes municipios como son Piaxla, Guadalupe Santana y Totoltepec de Guerrero. Así que vecina, vecino, corre la voz que aquí comienza nuestro programa Conexión Latina. Ciudadano Guillermo Martínez Rodríguez, protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado libre y soberano de Puebla y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal de Acatlán que este pueblo le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de esta entidad federativa. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que el Estado de Puebla y la Nación se lo demanden. Felicidades. Amigos de Conexión Latina, nos encontramos en el Zócalo de nuestra hermosísima ciudad de Acatlán de Osorio, Puebla. Bueno, pues estoy de acuerdo contigo que estarás recordando cuando venías y pues te sentabas en estas banquitas a tomar tu nieve de limón, ¿verdad? Bueno, pues es momento de pasar a una entrevista con nuestro nuevo presidente, el arquitecto Guillermo Martínez Rodríguez, quien nos espera en su oficina del Palacio Municipal. Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Latina? Soy el arquitecto Guillermo Martínez Rodríguez, presidente municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, y lo recibimos con los brazos abiertos y estamos con ustedes. Sí, con mucho gusto. Aquí en Acatlán, en el municipio de Acatlán, tenemos unos proyectos, la verdad, muy amplios, unos proyectos muy ambiciosos, y ahorita con la participación de nuestro señor gobernador, el doctor Rafael Moreno Valle, hemos ya hecho estudios para la Mixteca Poblana, y de los cuales vamos a atender la ciudad de Acatlán de Osorio, como también nuestro municipio, que es Acatlán, y estaremos presentes en todas las juntas auxiliares, inspectorías, y vamos a trabajar en conjunto con toda la ciudadanía. Es así como el proyecto que tenemos ya contemplado y autorizado por el señor gobernador, es el proyecto de imagen urbana. Imagen urbana vamos a rescatar el centro histórico de Acatlán, vamos a reubicar casetas, vamos a limpiar las calles, la vialidad va a ser diferente, tenemos dentro de este proyecto hacer un mercado de olores y sabores, donde se reubicarían todas las casetas, y también dentro de este proyecto tenemos que rehabilitar la Plaza Hidalgo, y en la Plaza Hidalgo estamos proponiendo un auditorio de osos múltiples, para que tengamos diferentes servicios ahí en ese auditorio, igualmente la catedral de la iglesia será rehabilitada, vamos a tener una imagen diferente, el parque igualmente está dentro de este proyecto, igual vamos a transformar el centro, y ese es uno de los proyectos importantísimos para nuestro municipio. Claro que sí, mira, Conexión Latina para nosotros es importante, un saludo para mi amigo Dani, para mi amigo Dani que sé que me está viendo, y a todos los amigos, a ti Miguel, porque siempre están al pendiente de lo que sucede aquí en Acatlán, igualmente un saludo, la invitación extensa para todos los que nos están viendo, nosotros tenemos un proyecto con ustedes, un proyecto porque tenemos que difundir lo que hacemos en Acatlán, vamos a hacer un cambio total por Acatlán, lo habíamos comentado, y también te lo quiero decir que la feria ya no va a ser municipal, sino que la feria inicia, va a ser una feria regional, donde los diferentes municipios de la asociación que conformamos, van a participar con esta feria de Acatlán, y que se va a proyectar con el pavo mixteco, como es algo representativo para los zacatecos, y que en la gastronomía es un paladar probar un pavo mixteco, igualmente como las danzas que tenemos, los tecoanes, la gente que son nuestras raíces, y que van a participar, invito a todos, invito a todos, a todos para que en esas fechas, que va a ser a mediados de abril, la fiesta de Semana Santa, la feria, los esperemos aquí, para que participen con nosotros, acuérdense que van a estar informados, aquí por medio de Conexión Latina, vamos a estar haciendo sus reportes, para invitarlos a que participen con nosotros. Amigos de Conexión Latina, vamos porque les vamos a mostrar, las artesanías y cultura de Acatlán de Osorio Puebla, un lugar turístico 100%, así que vamos a ver, que ofrece nuestro Acatlán. Muy buenas tardes, mi nombre es Nelly Soriano Flores, soy locataria del local número 6, aquí en Acatlán de Osorio, estamos ubicados en carretera internacional, sin número, carretera Oaxaca, somos el local número 6, nuestro número de teléfono, es el 953-122-6206, nosotros nos dedicamos a hacer artesanías, aquí en Acatlán, eso es nuestro oficio, nos dedicamos a elaborarla y a decorarla, nuestro local, pues tenemos variedad de piezas, todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decoramos, hay piezas en color natural, tenemos piezas ya matizadas, piezas en acabado fino, en acabado rústico, diferentes modelos, tenemos jarrones, juegos de jarra como para lámpara, la mayoría de piezas para ornato, aquí se utiliza pues comúnmente para ornato, bueno, los precios van variando según el tipo de pieza, y la elaboración que lleva, el tiempo que nos llevamos haciéndola, por ejemplo, tenemos piezas grandes, de las que son gigantes, están saliendo más o menos en 400, 500 pesos según el modelo, tenemos piezas más medianas, de 150, 120, tenemos juegos de jarrones, como el que tengo aquí, este le está saliendo en 120 juegos, son tres piezas, para decorar cocinas o salas, tenemos juegos de esquineros también, esto le está saliendo más o menos en 350, 400 pesos según el diseño, tenemos floreros, tenemos jarras para agua, también aquí utilizamos mucho lo que es la jarrita para el agua, por el calor que hace aquí, pues todo eso se utiliza, se conserva muy fresca, tenemos barriles, tenemos palomas para macetero, tenemos macetas naturales, macetas decoradas, tenemos eclipses, tenemos soles, juegos de mariposa, hay una gran variedad de piezas que ustedes pueden venir a ver, tenemos el árbol de la vida, que comúnmente se trabaja en el Estado de México, pero aquí también lo estamos elaborando en diferente diseño, cuando tengan la oportunidad de visitarnos, estamos aquí ubicados a orilla de carretera. Amigos de Conexión Latina, estamos aquí en Acatlán desde el Estado de Puebla, los invitamos a que nos visiten, y pasen a conocer toda la gama de artesanías que tenemos, y trabajamos aquí en Acatlán, somos el local número 6, los esperamos aquí. Amigos de Conexión Latina, ya que hemos platicado con nuestro presidente, y hemos visto un poco de nuestra cultura, y de las tradiciones que nos ofrece Acatlán, ¿por qué no vamos a un corte comercial y regresamos? Acatlán desde el Estado de Puebla, ¡Gracias!